Bienvenidos una vez más a este webinar. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy. Primero, mientras van llegando todos los participantes, me gustaría hacerles una pequeña introducción de lo que es KeepCoding, por si es la primera vez que nos acompañan. KeepCoding es la primera aceleradora para desarrolladores de España. Realizamos bootcamps de mobile, web, big data y machine learnings, DevOps y programaciones de cero. Pueden conocernos en nuestra página, que es keepcoding.io, que se la voy a estar dejando luego en el chat. Hoy estamos acá con Juan Mavaro y para presentar el webinar, el rol de los desarrolladores en los equipos de Growth Hacking. Bueno, Juan Mavaro es quien ven en pantalla, dice de sí mismo en LinkedIn, que me tomé el trabajo de buscarlo, dice, su trabajo consiste en crear y ejecutar sistemas escalables B2B and B2C para hacer que las empresas que facturan miles de euros facturen cientos y que estas últimas facturen millones. A que da muchas ganas de conocerlo, ¿no? Bueno, bienvenido Juan Manuel. Te pongo el audio. ¿Cómo estás? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues estaba viendo aquí la cámara y que no sé si es que estoy muy cansado hoy o que me trata muy mal o qué pasa aquí. Qué bueno. Bueno, yo creo que salís bien. Ya, yo me he sacado de los anteojos y todo, uno hace un esfuerzo. Bueno, estamos como decía con este webinar que ahora va a explicar un poco Juan Mavaro de qué se trata, el rol de los desarrolladores en los equipos de Growth Hacking. Bueno, si querés. Vale, pues os voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve tu pantalla? Vale, perfecto. Y se sigue viendo ahora que está en grande, ¿verdad? Sí, si querés. Mantén la cámara, la sacamos ahora. Yo voy a sacar la mía ahora. Lo único que les voy a decir antes de que empecemos es que cualquier pregunta que vayan teniendo hay un apartado en el programa GoToWebinar de preguntas. Ahí pueden ir dejando las preguntas y al final de la clase vamos a estar respondiendo todas las preguntas con Juanma y, bueno, dejen preguntas así podemos ayudarlos. Vale, pues si me puedes apagar la cámara, porfa, que el ratón se pierde con el ratón de completo. Bueno, ahí saco las cámaras. Vale, y os voy a explicar un poquito, ¿vale? Antes de empezar, quiero deciros que a pesar que Growth está muy asociado a marketing mucha gente suele pensar Growth Hacking es marketing tengo que decir que no y lo que os voy a explicar hoy quiero que lo veáis desde el punto de vista por supuesto del desarrollador y por qué es tan necesaria esta figura del Growth Engineer que la verdad que se ve muy poquito y también os voy a decir por qué creo yo esto es mi opinión por la que hay tan poquitos y antes de empezar me gustaría explicar un poquito mi trayectoria para los que no me conozcáis y me podéis conocer un poquito más yo empecé hace cinco años montando una startup que era una app y la verdad pues la idea sigo pensando que era buena pero como los que estéis trabajando en el sector digital lo sabréis, la ejecución lo es todo y la ejecución de aquel momento pues fue pésima no sabía ni una décima parte de lo que puedo llegar a saber hoy no teníamos metodología de trabajo no sabíamos cómo funcionaba apenas nada no sabía pues muchos de los hacks esos tan famosos que se suele decir y entonces pues aprendí mucho pasamos por una aceleradora donde recibimos mentorización aquí me di cuenta también de lo importante que es la formación la formación es importantísima porque es lo que te va a dar las alas para poder seguir haciendo cosas y sobre todo la curiosidad y las ganas que tenga una persona de seguir avanzando así que bueno yo estaba en este entonces en Tarragona me fui a Madrid a trabajar precisamente en KeepCoding KeepCoding fue quien me fichó y con ellos estuve un año y diez meses aprendiendo muchísimo haciendo muchísimas cosas y aquí ya fue donde yo conocí que era el growth a través de un evento conocí que era growth y me metí me metí me formé leí e hice muchísimos cursos lo puse todo en práctica esto los desarrolladores sobre todo sabréis qué es lo que es que si no practicas algo se va eso es así siempre siempre hay que practicar y bueno después pues quise también hacer cambios porque me gusta cambiar aprender cosas nuevas como creo que estamos en un momento de la vida laboral que nos podemos permitir hacer cambios y atrevernos un poquito y al final acabé pues en Product School que es donde estoy ahora soy el director de marketing para el departamento de B2B empezamos a tener un equipo y Product School pues también es una escuela de formación que está basada en Silicon Valley y actualmente pues aquí es donde desarrollo pues la mayor parte de Growth que ha sido este último año año y medio ha sido gran parte de mi carrera donde me he metido muy muy a fondo sigo estudiando cada día sigo practicando y la verdad sigo enamorado y hoy voy a intentar transmitiros por qué tengo esta pasión por Growth y que sobre todo a vosotros desarrolladores que os animéis porque se os necesita así que bueno para quien no sepa qué es Growth Growth es un proceso es una metodología ¿vale? es una metodología de experimentación muy 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 rápida y muy lean que se utiliza para hacer mejoras dentro de la empresa pero en lugar de estar basada en diferentes hilos como puede ser por ejemplo dentro de las de las startups o la ver un departamento de marketing suele haber un departamento comercial suele haber un departamento de desarrollo y está basado en estos pequeños hilos ¿qué pasa? que cuando uno trabaja en Growth ve que es el punto donde confluyen diferentes especialidades y quien los equipos de Growth lo que hacen es tener una visión transversal y también pueden meter mano allí donde ellos vean que pueden hacer crecer el negocio entonces no solo se basan en las estrategias que puedas tener en marketing en productos sino que dices bueno pues mira creemos que si atacamos aquí podemos conseguir muchísimo crecimiento y si ese aquí conlleva a que cuando el comercial levanta el teléfono tiene que decir X porque se ha demostrado a través del análisis de los datos de las llamadas telefónicas que si coges el teléfono y dices hola feliz navidad pues se va a decir feliz navidad siempre eso no un equipo de Growth no tiene que tener miedo a ello y todo lo contrario debe experimentar mucho hacer muchísimas cosas diferentes para ver qué es lo que funciona mejor y cómo se puede saber eso a través de metodología no hay no hay otra forma así que bueno normalmente esta pueden ser los tres círculos que más se suelen ver a la hora de descubrir cosas sobre Growth normalmente se suele ver que está Marketing está Producto y en ese medio confluye Growth y aquí se olvida algo muy importante y se olvida algo muy importante porque yo me considero muy Marketer pero algo muy importante y que está muy mal por parte de los Marketers es que se olvidan de lo importantísimo que es el desarrollo el desarrollo es que lo marca todo el desarrollo lo marca todo lo repito otra vez el desarrollo lo marca todo es así sí que es cierto que sin una buena distribución sin una buena cultura de empresa no se puede llegar lejos por supuesto pero cuando estamos hablando de productos digitales cuando estamos hablando de startups cuando hablamos del sector digital cuando estamos hablando de la transformación digital que están sufriendo todas las compañías lo más buscado son los ingenieros y muchas veces se olvida muchas veces se olvida esto pero los ingenieros son los verdaderos protagonistas aquí son los que están construyendo son los que están haciendo posible las ideas propias o las ideas de otros pero sin este tipo de habilidad es imposible construir buenos productos o mejorarlos así que esta estas son las las esferas que tenemos que ver detrás del producto marketing y growth hay dos patas muy muy importantes que una es la ingeniería y la otra son equipos especializados en datos un growth hacker como es en mi caso tiene que tocar todo un poco ¿vale? yo no sé programar pero yo sé leer en según qué lenguas de programación sé cómo trabajan los programadores sé que si un programador tiene un sprint que lo hace los viernes para declarar cómo va a ser la semana que viene yo no puedo ir un miércoles porque tengo un problema y además le digo no es que necesito que arregles esta cosita de aquí que es un fallito pequeño o lo molesto varias veces no tienes que saber cómo se trabaja con los otros equipos y esto es muy importante cuando eres pieza de un equipo de growth porque son equipos multidisciplinares que también tiene que saber cómo se le habla a alguien de diseño porque igual que un programador no le puedes decir oye arréglame esto que solo es una línea de código pues a lo mejor no es una línea de código porque ese código a lo mejor se está reutilizando o está dentro de otra parte más importante y te puedes llegar a cargar algo no solo es eso y hay que documentarlo etcétera pues lo mismo no se le puede decir a un diseñador ¿por qué no me pones la esfera esa en la derecha me la pones la izquierda o creo que me gusta más el naranja hay que entender cómo se trabaja con los demás equipos y luego un equipo también muy específico que también está muy muy buscado son los de datos analizar los datos yo en mi opinión creo que puede ser uno de los requisitos básicos que va a haber dentro de poco dentro de tanto marketing como producto creo que el marketing solamente como comunicación está muriendo poco a poco y cada vez se está transformando más en lo que se llama un technical marketer no es alguien de marketing pero que a la vez pues sabe arreglar por sí mismo el html el css que sería algo básico pero además también pues puede hacer unas pequeñas funciones en javascript o a lo mejor desde python puede ser utilizado para descargar su información y volverse mucho más independiente o también saber trabajar con bases de datos para ellos mismos poder generar ese nuevo contenido y tener esa autonomía que cada vez es más buscada en el mundo startup sobre todo sí que es cierto que en grandes empresas es distinto porque la cultura no te permite ser tan libre y por eso es muy difícil tener equipos de growth en compañías muy muy grandes que algunas las tiene también he de decir pero es un proceso más complicado de que pase así que yendo un poco con lo anterior estos desde el año 2013 hasta aquí solo marca hasta el 2017 porque no he podido conseguir más información de cuántas herramientas se han hecho esta diapositiva es de Martek aquí vemos cómo está creciendo el mercado de las herramientas estas son además únicamente herramientas para marketing solo pues CRM email marketing chats etcétera solo en marketing ha pasado a tener un crecimiento de más de por 30 y todavía sigue así y por cada nueva herramienta que tenemos se necesitan ingenieros se necesitan marketers se necesita es decir el trabajo necesario para hacer esto es enorme y es un mercado que sigue aumentando y que tiene cabida para todos porque cada herramienta puede ir perfecta para un negocio y no servirle para otra y además grandes empresas que quieren soluciones propias soluciones ad hoc que yo no suelo recomendar pero hay casos concretos que sí que puede ser suficiente pero bueno ya hemos visto también por ejemplo Salesforce es una herramienta que es capaz de customizarse para cualquier negocio casi así que el mercado está aquí y la mayoría de empresas que sí que desarrollan estas tools sí que suelen tener un acercamiento mucho más lean mucho más de grow hacking digamos un poco ese acercamiento que tiene distinto no son proyectos tan grandes sino que está todo en sprints muy pequeño normalmente se suele utilizar metodologías Scrum y aquí tenemos un poco en estas diapositivas que por supuesto no se ven porque era imposible y mira que lo he intentado quería poner una a una pero es imposible te lo tendrías que imprimir y colgar en la pared si lo quieres ver pero este es el crecimiento que ha tenido en cuanto a los tools y fijaos también el mercado de los ingenieros que tocan datos igual que por hacer un simil igual que el marketer que sabe algo de ingeniería digamos que es el que se puede llegar a convertir un poco en growth hacker pues también el ingeniero que sabe de datos también es uno de los perfiles que más está creciendo que más son necesarios para este tipo de herramientas de softwares y sobre todo para los equipos de growth para los equipos de growth son vitales y como digo ingenieros 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 se os necesita urgente así que bueno os voy a contar un poquito cuál es el papel de los developers dentro de los equipos de growth para ello primero quiero mostraros cómo sería un equipo de growth y así como se suele creer que los growth hackers trabajan solos y en muchos casos es así yo por ejemplo sí que trabajo solo aunque me suelo apoyar en el equipo para según qué necesidades no somos lo suficientemente grandes como para poder tener un equipo dedicado simplemente a realizar experimentos de growth pero si nos vemos empresas como Spotify empresas como Airbnb empresas ya también más pequeñas porque estas dos son gigantes pero empresas más pequeñas como CRM MailChimp etcétera también vemos que tienen equipos de growth muy potentes y que normalmente están basados en este tipo de perfiles que todos ellos se llaman o growth team o growth squad o growth tribe y cada uno le gusta ponerle el nombre que más le mole es libre de ello pero realmente está basado siempre en alguien que es quien lidera el equipo que suele ser alguien que tenga una visión quizá más holística que pueda ver pues cómo afectar a revenue cómo afecta también en cuanto a recursos cómo puede también afectar a la marca digamos aquí en medio sí que puede estar el perfil del growth manager o el growth hacker y las diferentes patas con las que el equipo va a estar actuando y es muy importante que sea un equipo que sea muy cohesionado que se lleve muy bien porque es un equipo independiente es un equipo que cada uno de ellos cumple una función muy específica y se comunica poco con los demás porque un ingeniero con un diseñador tienen esas áreas de comunicación pero no son como dos ingenieros dos desarrolladores de software hablando igual que un marketer un marketer sí por supuesto que puede entender de analítica pero si el el growth data analyst está intentando hacerle entender cómo se analizan estos datos con R pues quizá sí que puede haber fricciones así que hay que entender que son equipos muy autónomos y los las otras piezas que lo completan es un diseñador y el perfil de marketing todos estos cinco que son difíciles de encontrar porque como veis cada el de software tiene que saber un poquito de marketing el de diseño tiene que saber también un poquito de ingeniería para saber estimar el trabajo entonces no es sencillo encontrar estos equipos por eso hay tan pocos equipos de growth pero sin duda puede ser algo que cambie radicalmente la forma en la que un negocio lo está haciendo puede suponer quien genere esos crecimientos explosivos como tú o Dropbox que empezaron siendo 20 personas en menos de tres meses y empezaron siendo tres personas así a través de growth es cuando se puede experimentar este tipo de crecimiento y ya una vez entendemos el equipo lo siguiente que tenemos que ver es cómo alguien el equipo cuál es la zona de acción cada uno lo piensa y dice vale qué hacemos mañana cómo efectuamos pues primero de todo hay que dividir hay que dividir dónde está el trabajo y lo que tenemos es el panel pirata se llama así porque si vemos adquisición activación retención revenue y referral vemos que es A-A-A-R-R-R que son pues el ruido que hace el marinero de los Simpson no sé si es que en Estados Unidos todos los marineros hacen eso pero bueno pues el ARR el típico ARR pues bueno se quedó así y aquí lo importante es ver cómo cada uno de cómo cada una de las etapas del funnel se distingue entre sí y cómo si tú te centras en una nunca debes intentar ir a la otra porque si no tú ya estarás causándote esa misma barrera de decidir a ver cómo puedo hacer que de hacer adquisición activación y retención a la vez cuando tú intentas ver algo de una forma tan 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 amplia cuesta muchísimo más que si granulas aquí la clave es eliminar incluso dentro de adquisición puede haber diferentes segmentaciones nuevas dentro de esta parte del funnel para poder seguir entendiendo cuál es la mayor oportunidad que ahora vamos a ver un ejemplo la siguiente cómo cómo podemos detectar eso pero al final lo que nos está diciendo este funnel es en la parte de adquisición pues cómo conseguimos nuevos clientes cómo es satisfactoria en casa de activación cómo es satisfactoria es esa primera interacción que ellos tienen con el producto que sobre todo aquí es muy de comportamiento cómo se comportan ante ante esto que si en lugar de hacer esto en verde lo hago naranja qué diferencias hay también muy importante toda la parte de bitesting en las retenciones cuánto siguen volviendo cuánto gastan por supuesto y el valor que tiene a lo largo de todo su ciclo de vida porque hay que entender que cada negocio tiene su propia desincrasia y no es lo mismo un software as a service que podamos facturar mensualmente que si tenemos un producto que tiene una recurrencia mucho más larga imagínate un portal de casas un portal de casas no podemos pedirle que cada mes alguien se compre una nueva casa sería imposible entonces hay que entender todo este tipo de métricas y sobre todo entender que en growth en cuanto a métricas menos es más estas métricas realmente nacieron porque las métricas de nuevos clientes número de seguidores en redes sociales cuántos clics etcétera este tipo de métricas no iban ligadas al número de clientes que al final tienes y entre medio había un montón de paja entonces se les llamó vanity metrics porque sí que pues eso de tener 100.000 seguidores en Instagram a tener 80 sí que se ve una diferencia pero es que a lo mejor luego a la hora de comprar como ha pasado con algunas influencers a la hora de comprar no hay ninguna entonces son métricas vanidosas así nacieron estas y como último tenemos la parte de referral es cierto que si buscáis por internet acerca de métricas pirata en algunos sitios podéis ver que revenue está al final y referral está antes a mí me gusta más ponerlo así porque además me encanta que referral sea la primera pieza de adquisición y cerrar este funnel en lugar de que sea un funnel estático que muere cuando llega al final que vuelva a empezar desde el comienzo como ligarlo y para eso pues se necesita este tipo de estrategias que es viralidad y ahora podréis pensar vale esto está muy bien pero un desarrollador por qué cuál es el papel que tiene aquí porque parece que estos son más métricas quizá de un product manager o alguien de marketing de negocio etcétera pero realmente para poder trabajar bien en un equipo de growth las ideas tienen que venir de todas partes las ideas tienen que venir de aquel que tiene un conocimiento que el otro no tiene porque el programador va a estar lidiando con una serie de problemas que no está lidiando otra persona y otra persona está lidiando con problemas que el programador no tiene y la visión de cada uno de ellos siempre debe alimentar a la otra por eso es importante que sea un equipo que se lleve bien bueno esto sería en todos los trabajos pero especialmente aquí porque es como una pequeña familia la verdad y aquí voy a poneros unos ejemplos de cómo funcionan algunos equipos de growth que directamente ellos lo que hacen es centrar la parte del funnel en lugar de centrarse pues como hemos visto antes ellos generan estos equipos para simplemente notificaciones hay otros equipos que pues organizados un poco por el BP de growth dicen nos vamos a centrar solamente en la parte del onboarding que la parte del onboarding sería una de las piezas dentro de activación o la parte de signups hoy por ejemplo me preguntaba un amigo que cómo podía hacer porque cada vez que hacían un signup el email le llegaba a spam pues para medir la entregabilidad que va a tener ese mensaje se pueden hacer diferentes experimentos luego habrá experimentos que solo se necesite del diseñador porque ah pues mira es que hemos visto que el html que estaba mal maquetado y eso pues no le gusta a google y te lo envía a spam pero luego a lo mejor el ingeniero puede decir no pero es que mira es que los links esto que está sacando es decir cada uno tiene que tener siempre su propia visión y organizar los equipos dentro de respetando siempre el tamaño de la empresa porque una empresa pequeña no puede tener un equipo de cuatro personas solamente para signups pero a lo mejor pues si eres linkedin pues a lo mejor sí que tienes un equipo dedicado únicamente a signup para que cuando tú vayas a hacer login por ejemplo facebook facebook sí que era una de estas empresas que tenía equipos totalmente segmentados para cada una de las pequeñas funciones ya sea para darte de alta para darte de baja para ir a las opciones cada cosa tenía su propio equipo de growth otro modelo de growth que se puede llevar a cabo es pues el que es dentro de lo que cabe más común en empresas grandes que es por cada una de las partes del funnel porque es bastante distinto cómo actúan unos y cómo actúan otros entonces a mí me gusta más los equipos todavía más transversales igual que comentaba antes a mí esto me seguiría pareciendo demasiado vertical pero es una de las formas más famosas con las que se trabaja a mí me si yo tuviera que estar en un equipo de growth a mí me gustaría estar en toda la parte del funnel aunque entiendo que cuando eso va creciendo pues ya no puedes estar en todo pero me parece mucho más enriquecedor la cantidad de información que puedes obtener y cómo lo puedes aplicar después además de la libertad que puedes tener que es uno de los principales motivos por los que growth mola tanto porque puedes hacer casi lo que te dé la gana así que bueno os recuerdo este es el equipo ¿vale? y ahora vamos a entrar en ver cómo trabajan estos equipos estos equipos bueno la metodología de growth es muy muy similar a Scrum y lo que se hace es a través de un análisis previo de unos supuestos o de unas métricas o de comportamiento dentro de la web vemos que eso nos puede dar distintas ideas imaginemos esto a mí me gusta llamarlo el hack circle y siempre empezamos por la parte de análisis una vez hemos analizado vemos que se puede analizar de varias maneras como decía aquí por ejemplo lo que podemos ver es esto esto es una imagen real de una app que está analizado en este caso con Amplitude y bueno Kissmetrics es otra muy buena herramienta que también sirve para medir y a través de la analítica aquí lo que vamos a ver es la tanto la cantidad de nuevos usuarios que han ido entrando a diario que no es más que una vanity metric porque si tú no tienes una media ni sabes qué va a hacer ese usuario después tampoco te va a servir de mucho lo único que vas a poder ver a lo mejor son picos pero que no dice nada tampoco la parte interesante está en la de la retención donde te dice día 1 día 7 día 30 cómo va evolucionando la retención de la gente y la onboarding funnel que aquí lo que nos dice la primera columna es el 100% de las personas que se descargaron una app la abrieron una vez la abrieron solo pues más o menos un 85% fue a la a la parte de el login pero del login a que ese texto se haya recibido la caída fue espectacular por lo tanto de todos los que se descargaron en la app únicamente un 25% más o menos era quienes acababan acababan dando sus datos si además a eso le sumamos que de este 25% que eso es el día 1 que equivale a ese 50% que son los que se acaban reteniendo el día 1 hasta el día 30% que es otro 25% estamos viendo que de todas las descargas totales apenas llega gente así que vemos que donde está la mayor oportunidad es en en el receive text que al final lo que nos está diciendo es vale la gente o le estamos pidiendo mucho muchos datos o algo está pasando aquí así que entre esa caída tan grande que hay es donde vemos que tenemos que actuar una vez hemos podido analizar eso pues se generan ideas normalmente lo que hacemos en en una método bueno en un sprint en un growth sprint lo que solemos hacer es vale cada imaginemos que somos las 5 personas cada uno el miembro del equipo el diseñador decimos ok que podemos hacer para mejorar esta parte y analizamos nosotros mismos cuál es el onboarding aquí es muy importante que el equipo pues el ingeniero a lo mejor puede verlo desde el punto de vista que necesite más velocidad y a lo mejor el marketer puede decir no pero mira si ponemos este campo ¿por qué lo estás limitando? porque estamos viendo que hay campos que están limitados a X caracteres es el ingeniero el que te va a decir es que si no lo limitamos luego dentro de nuestra base de datos eso va a ser a cadenas enormes y no vamos a poder trabajar con ellos aparte del diseñador el diseñador es quien tiene que ver por la UX y el data analyst es quien se debe encargar de conectar eso a nuestra API a nuestro CRM etcétera que también pues tenga la devolución que vuelva a hacer el post dentro así que cada uno de ellos debe empezar a generar diferentes ideas de cómo solucionarla una vez esto puede durar tranquilamente unos 45 minutos yo normalmente intento que los growth sprints en total sean de dos horas y 40 minutos los reservamos exclusivamente a la ideación habíamos hablado pues de la parte del análisis analizar entonces nos sentábamos todo el equipo yo normalmente a pesar de que estoy solo como growth hacker sí que como lidero la parte del equipo bueno lidero la parte de B2B marketing pues sí que tengo un equipo B2B y los quiero los quiero convertir en hacemos esta serie de sprints que normalmente dura dos horas como lo suyo sería hacerlo cada semana pero para eso tendrías que tener un equipo totalmente dedicado que solo sea de growth para poder sacar todo lo que se acumule en el sprint y yo lo hago cada dos semanas entonces los primeros 40 minutos nos dedicamos a idear diferentes formas en las que vamos a solucionar los problemas que yo en este caso ya traía preparados ya había analizado cuáles eran los datos anteriores y decía vale pues mira tenemos esta serie de problemas busquemos soluciones y esta es la fase de ideación y aquí nos podemos tirar hasta 40 minutos ¿qué hacemos con lo que obtenemos aquí? pues una parte vamos a implementar la durante la semana y el resto se va a guardar en el backlog para la siguiente ¿cómo decidimos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer? pues priorizando nosotros nos vamos a crear esta matriz donde hacia la derecha el esfuerzo aumenta y hacia la izquierda el esfuerzo disminuye hacia arriba el impacto que nosotros creemos que va a tener dentro del negocio es mayor y abajo lo que menos entonces vemos que arriba a la izquierda es esto que se llaman los growth hacks es algo que puede tener mucho impacto y además puede causarnos muy poco esfuerzo un equipo de growth a la semana es capaz de desarrollar entre dos y cuatro pequeños growth hacks que podría ser no solo es la parte de la creación en sí sino que luego hay que analizar los datos porque sí se puede ocurrir que en caso de que GoToWebinar se caiga se envíe un mensaje automático diciendo que estamos en línea por decir algo para intentar mejorar la retención eso no solo es idearlo no solo es implementarlo sino que además luego hay que ver que previamente una vez analizamos esos resultados que de verdad vayan con la hipótesis que hemos tenido que es que aumenta la retención luego a lo mejor lo vemos y decimos bueno pero era la misma gente que sin eso ahí sería cuando se finaliza en el siguiente sprint al ver los resultados la parte de proyectos grandes aquí pues bueno como ponía ejemplo pues también tenemos muchos hacks que están diseñados para generación de leads temas de pricing podemos tener tres tipos diferentes de precio para probar a ver cuál funciona mejor o automatizaciones que tendrían un apartado por sí mismo pero las automatizaciones nos pueden nos pueden ayudar a dinamitar nuestro nuestro negocio luego en proyectos grandes tenemos bots crear una nueva feature dentro o entrar dentro de un nuevo canal o generar nuevas funcionalidades dentro de nuestro propio servicio dentro de poco esfuerzo y bajo impacto pues ya tenemos cosas más pequeñitas como cambios en colores en timings temas de user experience en lugar de poner esto a la izquierda lo ponemos a la derecha o diferentes tipos de alerta de decir bueno pues cada vez que pase X que nos llegue una notificación porque tenemos que hacer tal así que una vez ya hemos priorizado y las hemos encajado lo que hacemos dentro del equipo igual que los desarrolladores que está ahí que estéis acostumbrados a trabajar con Agile a través de diferentes cartas se vota en lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 5 en ese tipo de puntuaciones siempre las puntuaciones van en doble porque tú no puedes estimar cómo de difícil es algo pero sí que puedes estimar que esto es el doble de difícil que esto y que esto es el doble que esto y que el doble es que esto pues bien nosotros utilizamos una metodología distinta que se llama ICE ICE Score y aquí nosotros lo que validamos es qué impacto vamos a creer creemos que va a tener siendo 10 el máximo y siendo uno muy poco cómo de cuánta confianza tengo en que esto funcione no en que obtengas impacto eso es distinto sino simplemente en que funcione porque el 80% de los hacks no funcionan eso es así y luego solo 2 de cada 100 son esos hacks grandes que se hacen famosos como el famoso de Dropbox o como la firma de los emails de Hotmail que ellos lo que hacían era Hotmail era un servicio gratuito que tú lo podías utilizar y te ponían en la firma enviado de forma gratuita desde Hotmail el siguiente que lo veía era como era gratuito un email en aquel entonces a día de hoy todas las plataformas ponen su marca pero ya no tienen la utilidad que tuvo en su momento pero esto sería la confianza que tenemos que va a servir y lo último sería la facilidad de implementación cuánta parte del equipo va a ser necesario cuántas horas si tiene mucha dificultad técnica etcétera y con el resultado que nos den estas tres vamos puntuando cada una de las ideas que hemos tenido y ya separamos vemos vale pues si nosotros tenemos capacidad de sacar un proyecto grande cada dos semanas o cuatro hacks pequeños o ocho little wins ¿qué hacemos? pues decimos vale pues nosotros tenemos una capacidad total de mover X y como lo que más Ice Score tiene es tres hacks y un proyecto grande el proyecto grande no nos va a caber así que vamos a hacer tres hacks esta semana sería así como como funciona y durante el resto de la semana se implementará aunque todavía queda otro pasito adelante que es el diseño del experimento a la hora de diseñar el experimento como ya he dicho antes growth hacking es una metodología muy linda así que primero hay que hacer un test mínimo viable porque de nada sirve probar esto que hemos hecho y nos tiramos la semana y no funciona así que primero pues hacemos un test con lo mínimo que tengamos no hace falta que escale no hace falta ni que esté conectado a nada si el desarrollador necesita demasiado tiempo para esto mejor utilicemos una tool que ya lo está haciendo que tiene un free trial y si vemos que funciona ya empezamos nosotros a conectar las APIs etcétera montamos un sistema mínimo de tracking y analytics solo con una métrica la métrica que más nos importa y lo mantenemos lo más estúpido perdón lo más simple posible que aquí se utiliza el keys que es keep it simple stupid y con todo esto pues si podemos en un único día o en una mañana o en cuatro horas validar que como mínimo es funcional que ya es algo y una vez ya vemos que es funcional ya decimos vale vamos a diseñar una hoja de experimento con los requisitos que tenemos cómo nos vamos a distribuir las tareas cómo vamos a llevar esto a nuestro mercado etcétera y vemos cuál es la parte de ejecución a la parte de ejecución ahora sí que voy a entrar mucho en el papel que tiene el growth engineer y si veíamos que un growth hacker pues tiene que saber de copy de psicología etcétera un growth engineer esta para mí serían las habilidades más importantes que puede tener y es todo a nivel de integraciones vía API webhooks esto es importantísimo porque esto es parte fundamental del trabajo que debe que debe hacerse dentro de growth que muchos me diréis bueno yo lo que quiero es programar esto realmente no es programar sino es utilizar otro según qué cosas no estoy desarrollando software ahora vamos a tratar esto más adelante muy importantísimo 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 es entender de analítica sobre comportamientos de clientes es muy importante aquí es donde sí que se tiene donde sí que se necesita un poco esa visión más de marketing quizá intentar ponernos un poco en la mente de nuestro cliente y ver que esos datos que nos está arrojando ya sea de comportamiento o de o de métricas de cuánto gasta cuánto etc por poner un ejemplo si nosotros encontramos patrones en el que cada vez que alguien compra una botella de coca cola luego se suele comprar unas palomitas pues es importantísimo que esto directamente se comparta en el siguiente sprint porque se van a tomar acciones de cara a ello para eso se necesita analizar automatización y código siempre pues por supuesto el grosor ingenier debe saber programar solo faltaría y todo lo que sea automatización va a ser algo que siempre va a ayudar al resto del equipo tanto automatizar para eliminar trabajo horas disponibles como para generar X tipo de alertas por ejemplo hay unas alertas que nos funcionaban muy bien que cada vez que una empresa adquiría a otra como sabemos que aquí hay una una dificultad cuando una empresa compra a otra tienen que grupos de personas distintos con culturas distintas tienen que estar en un mismo sitio entonces nosotros generamos una alerta que hacía saltar un trigger que le enviamos un email diciendo hey me alegro mucho de todo esto con un proceso mucho más largo vale lo estoy simplificando enhorabuena por la adquisición etcétera sabías que uno de los mayores problemas que tenéis es tal 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 les dábamos contenido y con eso pues intentábamos captar su atención y si esto se automatiza cada vez que una empresa siempre y cuando tú tengas ya esos datos antes compra otra se les va a enviar un mensaje eso puede detonar un negocio y personalización de herramientas como antes había comentado por ejemplo con Salesforce es muy personalizable saber cómo personalizarlas y además recomendar tipos de personalizaciones que alguien de marketing pueda decir wow no se me habría ocurrido eso es genial y bueno no lo he comentado vale pero curiosidad y velocidad son dos requisitos más de actitud no tanto como de habilidades sino más de propias y no digo que si no las tengas no pueda ser simplemente es que si las tienes tienes muchísimo ganado porque vas a estar siempre dentro de ese ciclo y bueno una vez ya hemos ejecutado ya pues volvemos a ver cuáles son los datos que hemos obtenido y entonces decidimos si lo continuamos haciendo si lo escalamos si lo pasamos a producción o si directamente ya se lo damos al equipo de marketing si se lo damos al equipo de desarrollo ellos se van a encargar porque nosotros vamos a seguir haciendo hacks la semana que viene esa es un poco la diferencia entre el perfil de un desarrollador puro que está con proyectos más largos al equipo de growth que es en cuanto funciona me despego ya no es mi niño nada más igual que en marketing no es crear esas campañas y estar mirándolas y no es como lo siento es decir adiós al ego y estos son los resultados que se obtienen a lo largo de un año como veis hay un montón que puntúa negativo aquí lo que estábamos midiendo era el ROI y no todos funcionan algunos ni siquiera aportan valor otros aportan un poquito otros lo restan pero si vas viendo la línea amarilla este es el acumulado de lo que funciona y cuando vas sumando poquito a poquito a poquito y de vez en cuando tienes algún hack que funciona muy bien te das cuenta que en un año el ROI se había multiplicado por 6 un 600% así que esta es la importancia del growth que muchos se creen que growth es estrategias a corto plazo pero no growth es una estrategia a largo plazo y ahora la pregunta que os quiero hacer es que ¿por qué hay tantos pocos growth engineers? ¿por qué muy pocos ingenieros se dedican a esto? yo tengo una serie de hipótesis que vosotros que es los desarrolladores que me estáis viendo vais a tener la voz aquí porque estaba más en vuestra que la mía pero esto es lo que yo opino después de haber trabajado con algunos por un lado creo que la mentalidad y la experiencia está desalineada me explico normalmente cuando he trabajado con desarrolladores más senior ellos valoran muchísimo tener código limpio reusable les encanta crear cosas que realmente sí que sea un desarrollo de software con unos proyectos más largos que sí que sientan que están construyendo algo y además suelen saber pues varios lenguajes frameworks entonces saben cómo actuar y normalmente me he encontrado con el backlog sagrado ¿no? es dentro de de growth es si durante la semana vemos que eso no ha funcionado y en el backlog teníamos más cosas eso se elimina se puede llegar a quitar pantallas enteras de backlog entonces muchos senior no les gusta y necesitan un trabajo quizá más estructurado como digo esto es mi opinión y la luego en la parte de junior los juniors sí que me he encontrado que sí que quizá tienen esa mentalidad un poco más de sí vamos a experimentar venga hacemos esto desarrollamos estar en growth mola mucho pero le pasa que tiene poco conocimiento eso por un lado solo pues a lo mejor solo saben trabajar en Ruby on Rails o a lo mejor dominan pocos lenguajes por lo que no pueden tampoco abarcar mucho trabajo y normalmente un junior sin un senior no avanza a la velocidad que avanza si un junior tiene un senior y los equipos de growth por definición no tienen más de un ingeniero a no ser que sean empresas muy grandes como otro como otro motivo es que pues lo he comentado un poco antes que suelen buscar la estructura porque normalmente tienen una mentalidad o tenéis una mentalidad más de tengo un problema lo soluciono y le aporto una visión técnica a cómo solucionar ese problema sin embargo growth no necesita esto bueno o quizá un poco pero growth está más basado en se me ha ocurrido algo vamos a probarlo y si funciona bien entonces la la metodología no es tan estricta y también pasa que cuando quieres hacer algo normalmente trabajando con developers pues empiezan a montarte user stories o necesitan hojas de documentación con todos los requerimientos etcétera y eso puede retrasar un poco la velocidad que se requiere cuando lo único que se necesita es no necesito todo esto simplemente validar un pequeño test y luego ya veremos otro de los motivos por los que creo que pasa esto es porque veo muchos desarrolladores que claro funcionan mucho mejor en equipos grandes porque pueden abarcar unos proyectos enormes como puede ser vamos a rehacer toda la parte del back o vamos a cambiar por completo el front etcétera en cambio un equipo de growth es un equipo muy pequeño ultra lean donde a no ser que sea alguien muy curioso y que aprenda por sí mismo puede que se quede estancado porque no no tiene otros desarrolladores cerca de los que aprender y otra cosa muy importante es que el 80% de lo que se quiere se destruye es ha funcionado no ha funcionado vale pasamos al siguiente esto se lo dejamos ya a otro equipo y todo lo que se ha hecho ha desaparecido código final otra cosa que pienso es que muchas veces nos acaba de encajar con marketers los marketers pues somos equipos mucho más ruidosos muchas veces si estás dentro no de un equipo de growth pero si estás con más gente de marketing incluso no respetan los backlogs que eso a mí también me repatea un poco y que para marketing el código muchas veces pasa a segundo plano para un developer es lo más importante y para un marketer no y aquí hay puede haber esas pequeñas fricciones por eso digo lo que un developer más un developer son tres developers porque ambos están encantados es como este es mi código hay una competición sana entonces cuando uno está solo y encima tiene marketers que no saben ni siquiera valorar lo bonito o lo bien escrito o lo bien ordenado indexado que está tu código no tienes nadie que lo vea a veces no siempre es del todo no están del todo felices ¿no? dentro de estos equipos entonces es complicado encontrar los tipos de ingenieros que sí que le gusta estar en equipos de growth equipos un poquito más más locos por decirlo de alguna forma y otro de los motivos muy claros por los cuales no no hay equipos de growth es porque hay muy pocos growth hackers somos muy 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 poquitos luego gente que está en growth a través de producto también hay muy 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 poco por eso si buscas en LinkedIn tienes un número muy muy limitado de resultados pocos se dedican a esto al menos aquí en España en Estados Unidos hay muchísimo pero muchísimo mercado es un equipo muy caro la verdad tener esos cinco perfiles que de por sí son difíciles de encontrar que para retenerlos que además con lo que saben que muchas empresas los quieren que montes un equipo de growth y que nadie se te lo lleve ya montado es un equipo caro y tienes que hacer mucha inversión detrás además tiene que ser un equipo muy muy independiente que no tenga nada que ver con el resto de la empresa y eso a veces ni siquiera a la empresa le gusta la empresa dice no 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 a mí me gusta tener a esta gente bajo control que hagan tal que hagan cual un equipo de growth es difícil que te funcione si cortas su libertad y al final también pues es cierto se requiere mucho talento porque son equipos muy multidisciplinares son equipos que les encanta aprender incluso de lo que no es lo suyo y eso no es sencillo no es sencillo encontrar gente que se preocupe por vuestro código o desarrolladores que se preocupen por métricas de negocio entonces no es fácil encontrar estos equipos ¿y qué pasaría si pudiéramos luchar contra todo eso? pues que se forma lo que se llama un growth squad o también podríamos llamar un growth as a service ¿no? es como ese equipo que se forma no solo va a estar dentro de esa empresa sino que al año puede decir venga pues ahora hacemos otra cosa o incluso montar su propia empresa y nada hasta aquí este código QR pues simplemente os llevaría a mi LinkedIn pero creo que ya lo tenéis así que gracias y nos vemos en otro momento voy a dejar de mostrar mi pantalla y nos hemos ido un poquito de hora pero con el con el contratiempo pues bueno voy a ver si hay preguntas vale mira si la lees a la pregunta no sé si es una pregunta creo que es como un comentario Jaime Sánchez nos dice a ver léemelo porque yo no lo veo por favor ok dice la mayoría de los developers son muy puristas y los ingenieros no se plantean romper las normas y funcionan mal de forma independiente tienen que encontrar alguien muy versátil para que se adapte al growth soy developer senior y sé lo que digo Jaime Sánchez nos dice totalmente era era un poco lo que estaba diciendo yo al final que que es por lo que es difícil encontrar sí que es cierto que los junior quizás es más fácil encontrar eso que están más motivados a lo mejor por por aprender de todo un poco pero es cierto que cuando estamos hablando de un senior cuesta cuesta llevarlo ahí así que gracias por el comentario totalmente acertado sí a ver si hay ah mira hola Juanma ¿cuál sería la ruta de tools para desarrollar GrowHatking? pregunta Jorge Aguirre ruta de tools ruta de tools no te podría decir porque cada negocio va a necesitar las suyas a lo mejor necesitas un chatbot o a lo mejor necesitas si eres un B2B a lo mejor necesitas algo basado en cookies para sacar las IPs para saber quién te está visitando es decir es complicado yo lo que sí que recomiendo es que investigues muchísimo y que yo siempre lo digo para mí la mejor herramienta de todas es Google yo siempre que tengo una duda voy a Google busco y al final siempre alguien ha tenido ese problema ya sea en Quora ya sea en Medium en Stack Overflow que en Stack Overflow es una comunidad que vosotros lo conocéis mejor que nadie incluso te dan el código te ayudan y hay muchas comunidades así hay otra comunidad que es GrowHackers.es que lo mismo tienes duda la gente explica qué es lo que le ha funcionado IndieHackers sobre todo más que ruta de tools te diría ruta de blogs ruta de conocimiento y creo que GrowHackers Stack Overflow IndieHackers Medium y Quora tienen que esa deberían ser tu ruta y a partir de ahí entender qué tools necesitas para tu negocio perfecto y yo me acuerdo una de las preguntas que había hecho una persona de la conexión que era como que citabas mucho a Spotify como una de las de las empresas que lo había adaptado excelentemente al menos a esto y bueno contar un poco quizás por qué específicamente Spotify como ejemplo Sí a ver quien le dio fue digamos inventó casi los equipos de GrowHackers al menos en cuanto a estructura pero Spotify sí que tiene muchos digamos todavía más minisilos donde tiene un montón de pequeños equipos de GrowHackers que cada uno se encarga de temas distintos y sé que no te sabría decir cuántos experimentos sacan exactamente pero a la semana puede que estemos hablando de más de 200 experimentos sus equipos de GrowHackers sé que Airbnb por ejemplo es capaz de sacar como 600 Pinterest está también por esa cifra hablamos de experimentos semanales eso es una barbaridad Muchísimo Bueno cualquier cosa yo creo que como este video va a estar colgado en YouTube mañana no tan solo Juanma lo va a publicar por sus redes sociales sino a nosotros también también le vamos a mandar a todos los que se habían inscrito al mail el link de bueno de YouTube para que lo puedan repasar por cualquier cosa que si quieren ver la diapositiva de nuevo o nuestras caras lo que quieran entonces eso le vamos a mandar todo eso mañana les dejé en lo que es la parte de chat les dejé la página de KeepCoding por si quieren echarlo un vistazo y si no también es KeepCoding.io lo pueden lo pueden ver bueno y acá nos saludan muchas gracias a ambos muy interesante muchas gracias Javier y muchas gracias a todos los que asistieron espero lo puedan disfrutar luego y espero lo hayas disfrutado vos Juanda mucho 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 la verdad bueno perfecto entonces ya nos vemos cerramos todo y ya nos vemos lo repetimos mañana en YouTube muchísimas gracias hasta luego genial muchas gracias chao chau